Música Nace a raíz de la necesidad de crear un espacio para gente que hoy en día come más saludable, hace ejercicio, vemos que hoy en día tenemos más gente en los gimnasios. Nos ofrecemos un menú meramente saludable, tratamos de tener muchas opciones para que el cliente elija. Como pueden ver nosotros tenemos batidos saludables, tenemos batidos de fruta, tenemos el yoga fruit que es súper cotizado, es como un parfait pero a nuestro estilo, lleva yogur, granola, fresa, miel, frutas y vos podés elegir y podés escoger el tipo de fruta que te guste y así haces el tuyo. Todas las semanas estamos innovando con un batido diferente, tenemos el de esta semana es la limonada que te comentaba, que es limonada con fresa, limón y chía y ha gustado bastante, la podés tomar virgen o la podés tomar frozen. Música Música